Yo me creí escuchando salsa, paladas, musiquita pa' planchar, vallenatos, reggaetón. Y una de las cosas que yo quería hacer con esta gira, como resulta que uno no tiene la vida comprada, ¿sí o no? Quería cumplir sueños míos propios, montada en el escenario y que creía que era el momento de que se iban a hacer especiales para ustedes también. Así que, ayer tuve un invitado. Y hoy tengo dos. A mí me encanta ser femenina y hacer cosas diferentes todos los días. Lo de hoy está... Realmente, conmigo tiene que ser la historia del escenario, cantar con maestros de la música que todos nosotros creímos escuchando, que representaron la bandera de Colombia en el mundo entero. Juntar estos dos personajes, después de muchos años, lo hizo Karol G. Davichuel. ¿Están listos, Bogotá? Amor, y se prepare la gargantina y el pulmón, porque usted no va a tener esa oportunidad otra vez, nunca, de cantar estas canciones con ellos dos. Aquí, así que se escucha... Así que se escucha... ¡Aplausos! 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 Venga mi corazón, que se me enamoró, que se me enamoró, que se me enamoró, que se me enamoró. Venga mi corazón, que se me enamoró, que se me enamoró, que se me enamoró. Venga mi corazón, que se me enamoró, que se me enamoró, que se me enamoró, que se me enamoró. Gracias.